¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Feliz cumpleaños para la bella Jasslyn que hoy está arribando un año más de vida! ¡Le saludan sus padres, hermanos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños! De parte de sus padres y toda su familia queremos felicitar a Luz Milagro Choa que hoy está arribando 10 añitos de vida. ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre que en este día tan especial la pase de lo mejor! ¡Le saludamos hasta Santa Rosa de Cofán! ¡Feliz 17 añitos para Dennis Isaac Mejía que hoy está tirando la casa por la ventana! ¡Le saluda toda su familia y amigos hasta Villanueva Cortés! ¡De parte de sus padres, hermanos y toda su familia queremos felicitar a Marcelo Cepeda que hoy está cumpliendo 10 añitos de vida! ¡Deseamos que Dios le bendiga hoy, mañana y siempre que la pase de lo mejor! ¡De parte de sus padres, abuelos, tíos y toda su familia queremos felicitar a Evans Adonai que hoy está cumpliendo 8 añitos de vida! ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más de vida! ¡Hoy está tirando la casa por la ventana Ana Funes Salgado! ¡Le saluda su esposo, hijos y toda su familia quienes le desean lo mejor! ¡Hasta Salamao Lancho queremos felicitar a Samuel Reyes que hoy está arribando un año más de vida! ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón! ¡Que la pase de lo mejor! ¡Hoy está arribando sus 7 añitos de vida el pequeño de la casa, Brian Rodríguez Brizuela! ¡Le saluda toda su familia y amigos hasta Cofradía Cortés! ¡Feliz 2 añitos para la princesa de la casa, Mia Johanna Posadas! ¡Les saludan sus padres, abuelos, tíos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños! ¡De parte de toda su familia y amigos queremos felicitar a Nelly Izaguirre que hoy está cumpliendo un año más de vida! ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le regale muchos años más! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!